Disculpenme, fue fallado. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos y bienvenides a todos. ¿Cómo bien? Bueno, esto, como ya saben, es un show de stand-up llamado Condom Stand-A-Show. Disculpenme mi inglés, pero esta gente me complicó la vida, que yo tengo menos inglés que Carlitos TV, así que imagínense, yo aprendí inglés con Donna La Plagadora, así que imagínense. Así que nada, gente, ya saben a qué están acá, estamos todos conectados para hacer un show de stand-up. Y nada, lo único que voy a pedir son dos cositas nada más. Tres, tres. Hoy quesado vamos a pedir tres. Uno, la primera, que todos silencien sus micrófonos. La segunda, el que quiere, puede prender la cámara. Y segundo, si algún chiste le causa gracia, todos pueden comentar acá en el chat, pueden poner jajá. Si el chiste le causa mucha gracia, pongan jajá en mayupla. O sea, cópense porque a nosotros los comediantes nos hace bien leer que la gente está riendo o ver que la gente se ríe y todas esas cosas. Así que nada, sin más tiempo que quitarles, vamos a presentar a la primer comediante de la noche. Ella es Oriunda de Rosario. Y bueno, no es de mi agrado porque me llevo bastante mal con esta persona. Así que nada, gente, los dejo con Sofía Tarauni. Buenas noches. Gracias por la presentación, Sorete. Bueno, ahí tengo a mis compañeros de la facultad que me están bancando, así que gracias chicos. Cada vez que digo que soy de Rosario, todos me preguntan si el tema de la droga está jodido. Y yo les digo que nada que ver se consiga el toque. Se incendió el chino al lado de mi casa y la dueña falleció. Todos mis vecinos se la pasaron hablando el día entero de ella, porque parece ser que se fue para el fondo del supermercado, no volvió. Dicen que fue a buscar plata. Parece ser que los supermercados chinos organizan todos los viernes a la noche una búsqueda del tesoro, en el mismo supermercado. A la entrada estás frío, frío, más te acercás al fondo caliente, caliente, hasta que encontrás la plata y te quema, quema. Otros dicen que preguntando directamente, ellos te dicen dónde tienen guardados los ahorros de toda su vida. Entonces estás, ay, dame unos mogul, dame una coca de litro y, ¿no me decís dónde tienen toda la plata guardada? Ah, está acá atrás en el fondo. Gracias, te agradezco. ¿Cuánto es? Después de este incendio, en mi edificio hubo una pintura general, pintaron todo mi edificio, el dueño de mi departamento me dijo, te vas a tener que hacer cargo de los gastos, porque vos podés vivir acá dos años que dura el contrato o toda la vida. Seguramente sigan cagando inquilinos, y me lo imagino diciendo, mirá, tuviste mala suerte, pero justo me tengo que operar, y la verdad me parece lo más lógico que te hagas cargo de los gastos de internación, ya que me estás alquilando el departamento. Igual lo más lindo sería ser jefa de ese tipo, ¿no? Le diría, ¿por qué no te haces un tatuaje acá de la empresa con el logo? Total, podés estar dos años o toda la vida. Salí un par de veces con un chico que era, que se obsesionó bastante conmigo, la verdad que después de dos salidas me hizo un regalo para Navidad, me regaló un peluche, me dan alergia a los peluches, prefiero pagar impuesto a las ganancias a pagar por un peluche, hasta que le dije, basta, hasta acá llegamos, no soy yo, sos vos. Tiempo después me entero que la exnovia le había hecho una denuncia y que tenía una perimetral hecha, porque parece ser que le había regalado dos peluches y un ramo de rosas. Qué clase psicópatas eso. Menos mal que no tuve una tercer cita, hubiese terminado protagonizando mujeres asesinas con el osito de peluche mirándome, porque para mí no solo tiene una cámara en los ojos, sino que tiene un micrófono incrustado en la garganta, porque van varias noches que escucho que duermas bien, mi amor. Así que mañana me levanto y lo tiro por el balcón, no soporto más. Nos fuimos de vacaciones con mis amigas y fuimos a hacer snorkel, alquilé una máscara más contaminada que el riachuelo y previo a meterme al agua me dicen, mirá que la tenés que escupir y limpiar con saliva, para que no se empañe. Ay no señor, no me la escupe usted. Bueno, ahora la máscara por favor. Bueno, muchas gracias y los dejo con el próximo comediante de la noche, él es Maxi Meléndez. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, medio ahí, medio paja este sábado, ¿qué onda? ¿Bien? La otra me hace así, sí, porque vos estás escabeando siempre, hija de puta. Bueno, nada, no sé cómo y onda, cómo nos viene trotando esta cuarentena. A mí como que ya soy una persona ansiosa, la verdad que sí, pero como que esta cuarentena lo potenció muchísimo más. O sea, llegó al punto de que ni siquiera puedo ahora como tener una conversación con alguien. Es como que me siento a hablar con un amigo y como que tengo la necesidad de todo el tiempo querer saber de antemano, ¿viste? Cuando te está contando algo, como que necesitas saber qué me va a decir antes de que termine de hablar, ¿viste? Como que yo en mi mente me lo vengo imaginando y, no sé, estamos hablando con un amigo y me dice, che, ¿sabés que hoy, no sé, fui a retirar un parcial y es como, te fue como el culo? No, no, o sea, me fue bien, me fue bien, pero te encontraste a tu ex. No, no, o sea, si ni siquiera tengo ex, ¿me entendés? Bueno, pero ¿qué pasó, viste? O sea, como que necesito saberlo ahí de antemano porque me agarra como una ansiedad terrible, ¿viste? Como que no puedo dejar de terminarlo de hablar. A mí lo que me pasa con estas cosas es que la cuarentena posta potencia una banda todo, ¿viste? Como que es inevitable no interrumpir a la gente en una conversación, pero, ponele, detesto esperar, detesto esperar como que no soy una persona paciente. Ya, por eso me cuesta tanto ir al médico, ¿viste? Como que no puedo ser paciente. Ese chiste, bueno, es lo mejor que van a escuchar en estos diez minutos de monólogo, yo se los aviso por las dudas, ¿viste? Porque es así. Pero me cuesta mucho también como concentrarme, como que me disperso muchísimo, como que me vuelvo en otra cosa. Por ahí, no sé, me siento a estudiar y es como que yo arranco con los apuntes de química, ¿no? Tipo, bueno, Gay Luzac. Gay Luzac, ley de gases ideales. Gay Luzac, químico y físico. Gay Luzac, 1778. Gay Luzac, boniches gays abiertos en Buenos Aires lunes a la noche. Pedir Uber, tu Uber está llegando, ¿viste? Como que ya termino en cualquiera, ¿viste? Como que ya me voy a bailar, como que me mando cualquier cosa, ¿viste? Es así. El otro día estaba pensando que nosotros decimos como muchísimo, alta paja, qué paja, mucha paja. Y es como que, alta paja, hacerse una paja es hermoso ya de por sí, ¿no? Entonces, como decir alta paja debería ser algo recontrahermoso. Para mí deberíamos usarlo, no sé, a modo de espectáculo cuando nos pasa algo bueno, ¿viste? Tipo, qué sé yo. Che, viene tu vieja y te dice, che, hoy te hice milanesas, alta paja. Viene un amigo, amigo, tengo flores, alta paja, ¿entendés? Te cancelan la juntada con tus amigos a la que no querías ir y es como una recontra alta paja y encima te evitas de poner una excusa para no ir. Es como que, nada, es así, ¿viste? Me pasa muchísimo que, por ejemplo, ahora en la cuarentena empecé a conocer a alguien, ¿viste? Y no que veré cuarentena igual, ojo ahí, no me vengan a denunciar ahora, pero es una relación que por ahora no tiene título, ¿sí? Es como la relación que llevo con la UBA hace años, más o menos, pero me da mucha paja usar Tinder para conocer a alguien, porque siento como que siempre me preguntan lo mismo, ¿viste? Como que yo siempre tengo que contestar las mismas preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dónde vivís? ¿Cuáles son tus intereses? Como que yo ya no sé si estoy en Tinder o llenando mi currículum en LinkedIn o en Boomerang, ¿viste? Es como que es todo medio raro toda esta era nueva de conocer a gente. Y la verdad es que como que me dan ganas de decirle, ¿sabés qué? Te paso mi currículum y vos después avísame si quedé entre cita de laburo o no. Porque siempre te hacen las mismas preguntas, hermano, tipo, no puede ser. Yo igual tengo como algunos requisitos al momento de conocer a alguien, o sea, yo también los tengo. Son tres, tipo, así de básico soy, tampoco me voy a hacer en esta era, ¿viste? El exquisito al momento de coger. Pero el primer requisito es que no tenga como esa risa tipo de chancho, ¿viste? Como que se te ríen así, porque me voy a cagar de risa yo y la vas a pasar vos. Ahí Nutación me está levantando la mano, y Bárbara también, va, la compañera de Bárbara, no sé. Porque te vas a cagar de, o sea, yo me voy a cagar de risa y la vas a pasar mal vos. O ponele que tenga risa de hipo. Estás hablando y tengo alguien acá nada donde se está riendo, si lo pueden escuchar, con risa de hipo. Porque es como, ¿eh? ¿Escuchan? ¿Parán? No, se está muriendo este chavo. Bueno, tipo, a mí me da ganas de parar la cita y decirle, ¿sabés qué? Tomate tres sorbitos de agua y después seguimos con el tema, ¿viste? Porque no da, pero no me gusta que sea de esas personas raras, que si alguna vez les pasó que conocen, que estornudan todo el tiempo, tipo... Y vos no sabés cuándo va a terminar, ¿viste? Como darle plata a terminar tú de estornudar, porque no sé si decirte salud, dinero, amor, ¿viste? No sé qué más decirte. Pero bueno, nada, son cosas que capaz que se generan en una primera cita, pero llega un momento en el que, ¿alguna vez se quedaron sin laburo? Sí, seguro, estamos en Argentina, todos en algún momento se quedaron sin laburo. Sí, seguramente. Pero que llega un momento en el que ya no te importa el puesto y te empezás a postular a cualquier cosa, soy yo con Tinder, ¿viste? Cuando ya no la vengo pegando, empiezo a mandar like a cualquier cosa, tipo like, 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 al cual desesperado, y llega la primera cita y es como que yo ya no sé si vine a coger o me tengo que poner a laburar, ¿viste? Como, hola, qué tal, mucho gusto, y le agarrás la pija con la mano, ¿viste? Cómo andás, todo bien. Es como raro. Lo que sí hago mucho es esto como de tirar hobbies que no hice en mi puta vida, ¿me entendés? Es que un poco ahí la chamuyás, ¿viste? Como que arrancás, ah, bueno, yo sé tocar la guitarra, cualquiera, no sé. Te hago excelente manejo de Excel, la dijimos todas, el excelente manejo de Excel, en una entrevista de laburo, ¿viste? Es como que nosotros siempre llenamos el currículum pensando que eso va a sumar un puntito, y la verdad es que no. Pero bueno, una vez que como que vos tenés la primera cita y lográs todo eso, llega el momento de la cama, que vos decís, no lo puedo creer, la estoy poniendo, ¿viste? Como que se está dando. Y a mí siempre me toca esa persona que pregunta todo en la previa, en el sexo, es como que quiere saber lo que va a pasar antes de que pase, y empieza a hacerte preguntas tipo, ¿qué te gusta que te hagan? ¿Dónde querés que lo hagamos? ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes? Tipo, ¡cállate, tribado! O sea, baja un cambio, hermano. O sea, no puede ser que todo el tiempo me mandes a preguntas y preguntas y preguntas. ¿Estamos cogiendo esto? ¿No es un discurso político? ¿Vas a un cambio? Es como, no sé. Y vos decís, bueno, listo, pasamos la entrecita de laburo, pasamos la cama, pasamos todo, y te llega el momento de conocer a la familia de la persona con la que recién arrancás, ¿no? Y nunca falta, en la familia del otro, ese sobrinito, primito, hermanito, hincha huevos, que vos tenés cinco minutos para estar con tu pareja, y te aparece tipo, así de la nada. ¿Querés que hagamos un dibujito? No, ¿viste? Y es como que medio que lo corres. Y él se va, pero vuelve, porque es insistente el pibe, ¿viste? Y vuelve al toque como, ¿y no querés que juguemos con un juventito? No, ¿viste? Como que, y al pendejo componer que a la tercera le podés pegar una patada, que quizás a nadie se entera, ¿viste? Te hacés medio el pelotudo. Pero con el bebé no podés, el bebé tiene cierta impunidad, mucho no le podés hacer, ¿viste? Pobre. A mí, por ejemplo, una vez un bebé me vomitó la cara, así, al toque. Y a mí me dio un asco, ¿viste? Pero vino mi pareja y me dijo, ¡Ay, amor! Es leche, nada más. Entonces estás como, ok, te voy a hacer lo mismo la próxima vez que garchemos, ¿viste? Si para vos es leche y nada más, si no te importa, ¿viste? Como nada. Y llega el momento, llega el momento. Vos pasaste la cita, cogiste, conociste a su familia y decís, formalizamos. Y de repente estás en una relación y decís, ya no pueden haber problemas acá, hasta que van a una heladería juntos. Y de repente empiezan, ¡Ay, amor! ¿Qué pedimos hoy? No sé, gorda, lo que vos quieras, no sé, ¿qué te gusta? No, no sé, decime vos, ahí me da lo mismo. No, pero ¿vos de qué querés? No, no sé, decime vos de qué querés. Y es como, bueno, pidamos Tramontana, ¿viste? Ya fue, como que si chalo vos. Bueno, pidamos Tramontana. ¡Ay, pero no me gusta la Tramontana! Y es como, bueno, la concha de tu hermana. Y es como una pelea, tipo, que no se termina más, viste, que estás todo el tiempo ahí, y tenés fila atrás, viste, y como que nada, ellos se quedan discutiendo y adelante qué carajo mierda vas a pedir con tu puta pareja. Pero ya no te da la paciencia para eso. Esa es como la primer pelea formal, digamos, que vos tenés con alguien. Mi nombre es Maxi, mi nombre no es Maxi, perdón, me presentaron como Maxi Meléndez, la mayoría me conoce así, pero mi nombre es Roberto, Roberto Agustín. ¿Qué pasa? El tema es que si, ya Roberto es nombre de puto cantado, vamos a decir la verdad. Si vos conocés a alguien que se llama Roberto, es como, mmm, viste, como que la dudás. Y Agustín me da nombre de santo. Entonces, como que me digan a Roberto Agustín, o San puto es exactamente lo mismo, viste, como que no hay mucha diferencia ahí. Me pasó que cuando se lo conté a una de mis amigas, ella era religiosa, y me dijo, yo no puedo dejar que vos seas gay, porque si vos sos gay, te vas a ir a un lugar oscuro, lleno de gritos, con gente homosexual cambiando sexo por droga, y es como, ay, boluda, vos también conocías el túnel de América, mirá vos, se habéis pasado juntos en algún momento, viste, porque la verdad es que no sabía. Y ahí se lo conté a otra amiga, viste, ¿no? Tan religiosa. Y la actitud de ella como que fue un poco diferente, fue como, ay, siempre quise tener un amigo gay. Y dijo, ay, bueno, yo siempre quise tener una amiga que me trate como un accesorio, viste, que me guarde en su cajoncito con los celulares, viste. Es como raro, porque la mina siempre tiene eso de que tengo un amigo gay, te presenta, viste, y él no se llama más, él es mi amigo gay, viste, es como mío, viste, como raro. Con mi hermano fue diferente, mi hermano mucho no me creía. Y pues ya esperé a que se dé el momento, y estaba él manejando en el auto, yo estaba acompañante, y se la tiré, viste, ante el primer semáforo que vi fue como, che, soy gay. Y mi hermano me dice, ¿en serio? Sí, ¿en serio? ¿Pero en serio, en serio? Sí, o sea, ¿en serio, en serio? Y es como, ¿pero qué tan en serio? Y mirá, si me viene una pija de frente, viste, yo no te la esquivo, te la agarro, te la cazo en el aire, te la paro y te la chupo sin que toque el piso, viste, es como que mi hermano dijo, bueno, está bien, te creo, te creo, te creo, viste, como... Me pasó también de tratar con diferentes grupos, porque, claro, yo iba y capaz que me presentaba, viste, como, hola, ¿qué tal? Y yo no me presento diciendo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es San Punto. Entonces capaz que el otro, mucho no sabe si sos punto, si no sos punto, qué sé yo. Pero siempre hay como un grupito homofóbico que en algún lado te encontrás, y no es para nada raro escuchar conversaciones como, tipo, ah, este se la come, este es un chupapija, este tal cosa, este le gusta que le... Bueno, millones de cosas que todos ya sabemos, Entonces como ahí yo paraba la conversación y era como, che, loco, mirá que yo soy gay. Ah, bueno, pero los putos como vos no me caen tan mal, viste, como que ahí se generaba el efecto panqueque, y es como que raro, viste, como que... También te decían, bueno, pero con vos está todo bien, porque vos sos un puto diferente, y es como, bueno, gracias por aceptarme en tu club de homofóbicos, necesito el carnet, te agradezco un montón. Es como raro, viste, como cuando uno empieza a incursionar en el mundo gay. Lo que más detesto también, que me irrita muchísimo, pero muchísimo, es de esas personas que todo el tiempo tienen como una virtud, pero la toman como un defecto. Es como que no saben qué es una virtud. Ponele, mi hermana, cuando yo era chico, ella se vestía para ir a bailar, y venía mi hermano y le decía, parecés una trola. A muchas les habrá pasado, ¿no? Tipo, levanten la mano si sí o si no. Si sí o si no, viste, levantan la mano igual todo, cualquiera. Y mi hermano venía y le decía, parecés una trola. Mi hermana, lo miraba a mi hermano tipo renojada y le decía, a mí no me importa parecer una trola, porque yo no soy ninguna trola. Y sí, boluda, o sea, era re trola, ¿me entendés? O sea, ¿cuál era el problema de ser trola? ¿Sentiste orgullosa de eso? ¿Qué problema hay? Si Roberto Agustín es sinónimo de San Puto, Tatiana Melisa, que es mi hermana, es sinónimo de trola, boludo, no me jodas. Dice, gente, muchísimas gracias, buenas noches, nos vamos a dejar con la señorita, mutación con ustedes. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ahí veo a mi mamá, a mi tía, a unos amigos, así que saludos a todos. Bueno, arranco, les cuento que me pasa lo siguiente, ¿no? Soy muy controladora, muy maniática, obsesiva, al punto que incluso me obligo a ser espontánea. Entonces, de repente, se me ocurrió en el verano ir a hacer un tatuaje, pero no llevar el dibujo de referencia. Porque, bueno, qué sé yo, era eso, obligarme a ser espontánea. Y bueno, tengo acá la síntesis de un eclipse, la idea era representar el balance al que creía haber llegado este año, pero fíjense, terminó apareciendo el símbolo para el balance, pero del brillo del monitor. Entonces, las cosas, no, no, hay que pensarlas, o sea, está bien ser controlador y todo eso. Bueno, y en estas cosas también, ¿no?, de la pantalla, me hace pensar en mi crianza. Para mí fue muy, sí, muy nerd, dicen por ahí. Para mí fue muy importante en mi crianza la tele y mi abuela paterna, ¿no? La tele porque, bueno, para nosotros, los chicos de los 90, el vicio era la tele a cable, la consumíamos contenido visual las 24 horas, era una locura, la consumíamos entera, ¿no?, como si le dejaras ahí al drogadicto el vicio en bandeja, o a mí un budín barmolado en la mesa, desaparecido, se bajaba, se bajaba de una. Y claro, mi abuela, que era una mujer que se había criado en campo, ya entrada hace un año, era más bien de cuando me quería retar, aplicar como un terror psicológico, ¿no? Ella me asustaba. Entonces me veía jugando con el costurero y me gritaba, ¡mi niña! Y yo ya de repente era como que te quedabas, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Me decía, dejá de jugar con el costurero, te vas a pinchar con una aguja y te va a dar cáncer. Así, así me lo decía mi abuela. Claro, y para mí era re lógico pensar que la bella durmiente era un paciente oncológico. Todas las cosas que uno alimenta, ¿no? Y claro, también, yo veía tele y ya para esa época teníamos figuras femeninas emponderadas, ¿no? Pueden hacer barullo ahí del otro lado, moverse si van reconociendo cuando las nombro. Teníamos a Bafi la casa vampiros. ¿La conocen? ¿La tienen? Acá que los tengo en grilla. Después venía Gina, la princesa guerrera. Alta figura femenina. No se olviden de Chris Mirola, primero de transgénero. Claro, pasaba mi abuela, me veía viendo esas cosas. Me niña, me volvía a gritar. Dejá de ver eso que te vas a volver tortillera. Claro, ¿cómo le iba a explicar yo a mi abuela si para ella era lo mismo bisexual, retroflexivo, fiestera? No, 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 no había un rango, ¿no? Para ella todo lo mismo. Claro, bueno, en todo esto, cuando me preguntan qué soy, ¿viste? Yo me veo como una chica carnoza y ya, ya está. Y todos los beneficios de la chica carnoza. Por ejemplo, rankeamos mejor que Google Play en los restaurantes porque lo hacemos por porción generosa. Nosotros sabemos muy bien dónde se sirve bien la comida. La otra también es que, de repente, al lado nuestro, siempre te vas a ver súper inclusivo, fija. Y por última, y no es para nada menos, con las cachas, que acá, bueno, la bancamos todo perreo intenso, sin dejarte moretones, ¿entendés? Es win-win por todos lados. No hay manera que salga mal. Y bueno, también soy de esa época de los 90, donde para superar el bullying, eso que nos marcaban como algo que estaba mal, lo convertíamos en una fortaleza. ¿No? O sea, esa era la transición, esa era la manera de superarlo. Y a mí me barreaban mucho con el tema de las piernas, que parecían patas de pollo, que parecían macetas, ¿no? Y de repente, claro, no. Para mí, patas de pollo, no. Estos dos jamones, son jamones pampeanos bien sabrosos, ¿sí? Nada de patas de pollo. Y tampoco macetas. A mí, me dan mucha estabilidad, ¿sí? De repente, yo me puedo ahí sostener la parada en el aire del baño público. ¿Sí? También, me da mucha atracción. Porque de repente, ese mismo momento, te agarras sin papel y tenés como que sacudir. ¿Sí? Y hay situaciones un poco más delicadas. Precisión, mucha precisión. Porque al menos una vez al mes hay que dejar ir ese coágulo tamaño ingeniero. Y bueno, a los chicos hay que explicarles por ahí que una vez al mes nos pasan estas cosas, para que entren en el chiste, ¿no? Pero, ¿qué más? Bueno, hace un rato venían hablando de la joda, ¿no? A mí me gusta la joda como a cualquiera, pero también tengo muchos filtros, ¿no? Y me imagino lo que va a ser cuando se cierre la... O sea, cuando más o menos empecemos como a repuntar todo el delicioso y toda la cosa, ¿no? No sé cuántas anticuarentenas hay acá, pero yo me vengo portando bien y la verdad que se está transitando el momento. Pero me imagino que vamos a salir todos recontra-zarpados, hipersensibilizados, recontra-calientes, los forros van a tener que venir en doble capa, le vamos a hacer la prueba de aerosol, ¿viste? Porque si no se viene otro baby boom. ¿Cómo los vamos a llamar? ¿Pandemials? A los que se vengan. ¿Sí? Y bueno, entre los filtros... Ahí veo un par que la están pasando bien. Gracias, chicos, gracias. Claro, y entre los filtros que tengo, por ejemplo, una cosa que a mí me da como cringe, o cringe, ¿no? Es cuando me vienen chamullando y yo entro a ver el perfil, 460 mensajes en la última actualización de foto, todos corazoncitos y todo así, y yo digo, no, ya de ver eso, me da sífilis. ¿Sí? Porque es mucho, es mucho. Lo otro que tampoco me cabe son los pendejos, ¿viste? Yo soy docente, tengo 35 años, y de repente me quedo mirando al pibe y le digo, no, flaco, si no entendés la referencia de la encarta, no, no, acá no va. Y tampoco me cabe el romántico, ¿viste? Sobre todo cuando viene con esa historia de contigo, amor, pan y cebolla. No, querido, conmigo mínimo, una fugaz al molde. No, no, no. ¿Qué más les puedo contar? Porque tengo bastante filtro, ¿viste? Soy jodida, soy jodida. El que más me jode es que el que apenas empezás a hablar te tira un cuánto. ¿Cuánto qué? Yo me persigo, ¿viste? Me estás preguntando mis medidas, el peso, la cantidad de infectados, no, no. Me haces pensar mucho. Y de repente te responde con una serie de emojis que ya más de tres es un puto jeroglífico, tenés que empezar a interpretar. Y en la secuencia es la siguiente. Dinerito, noche, berenjena. Chicos, eso es re ofensivo. ¿Cuándo aprenden? Es re ofensivo. Más allá de que yo siga el juego para saber cuánto cotizo, es re ofensivo. ¿Sí? No, no. No da. Y bueno, me quedan unos cuantos filtros, ¿no? Porque de repente también está la gente del trabajo. ¿Tú ves, sí? No, la gente del laburo no. Porque atrevida pero discreta. ¿Sí? No, no, no. Y bueno, ¿qué más me queda contarles, chicos? La verdad que nada más. Terminé acá. La verdad que agoté bastante rápido el material. Debe ser que estoy muy precoz. Aunque bueno, para precoz el remate debería estar más temprano. Pero bueno, acá termino, ¿eh? Les agradezco un montón el espacio. Gracias por incluirme acá también. Abrazo grande y espero que todos hayan disfrutado y sigan disfrutando el show. Vamos ahora con Ju, Ju, Julita. Buenas noches, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? ¿Están pasando bien? Bien. Bueno, a ver. Yo lo estoy mirando ahí en la compu. Tengo, estoy a doble pantalla. La tecnología plena acá, ¿eh? Quiero que levanten la mano los que alguna vez le metieron los cuernos. Una bocha. ¿Vieron? Es como lo peor que te puede pasar, ¿no? Lo peor, lo peor. O sea, como... ¿Por qué se ríen tanto? Todavía no dije el chiste. No, ¿vieron? Vos sentís que es lo peor que te puede pasar. Pero en realidad hay cosas peores. Peor es enterarte dos horas antes de irnos juntos a un viaje. Ya pago. Con mi tarjeta. Y en cuotas. Fue así. Él estaba tratando de hacer el check-in en su celular y no podía, no podía. Y yo que tengo menos paciencia que Maxi. Le saco el celular, le digo, dejá, lo hago yo. En lo que agarro el celular, llega una notificación de Badoo. ¿Saben lo que es Badoo, no? Es como un Tinder, pero re precario. O sea, aposta, ahora que lo pienso, no me molestaban tanto los cuernos. Me molestaba que sean una red de citas tan marginal. Y bueno, ya que estaba ahí, calladita, adentro a leer las conversaciones, y veo que el chabón se chamullaba las minas diciendo que era arquitecto. O sea, ¿no sabés hacer un check-in y vas a saber construir un puente? Y bueno, así que, nada, recaliente, hice lo que cualquiera haría. Hice el check-in igual. A ver, dos años estuve agarrando para ese viaje de mierda en Brasil, no le iba a tirar a la basura. Así que bueno, allá de nada, la pasamos bien, qué sé yo. Yo, obvio, le pensaba cortar apenas volviéramos. Pero cuando estábamos en el aeropuerto, misteriosamente le encontré una bolsa de merca en la mochila. Todavía sigue ahí, preso en Florianópolis. Igual tranquilos, seguro vas a ver armar un túnel para escaparse, tiene conocimientos de arquitecto. Así que bueno, cambiando un poco de tema, el año pasado me tuve que mudar. Qué paja las mudanzas, ¿no? Es como que dicen que es lo más estresante que existe. Para mí en realidad lo más estresante es el momento de buscar departamento. O sea, vos te bajás zona prop, que es como un Tinder pero de propiedades, ¿no? Viste, es como que vas pasando hasta que uno más o menos afa, decís, ah, parece lindo, ves la foto igual y mucho no se entiende, está medio borroso, no sabés si es el baño, la cocina, la chota del inquilino anterior, no se entiende mucho. Pero bueno, vos arreglás la cita igual, vas, te encontrás con el de la inmobiliaria que te chamulla pleno, como que te está ofreciendo lo mejor del mundo, pero yo soy desconfiada, soy desconfiada, y reviso todo, 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 miro todo. En una de esas abro la alacena, ¿saben qué encuentro? Una urna con cenizas. No me dijiste que iba a tener que convivir con la abuela, que me pague el ABL al menos, por favor. Y bueno, nada, lo dejo pasar porque dije, bueno, capaz más o menos puede zafar por otro lado. Yo pruebo el gas, pruebo el gas, abro la llave de gas, y así como la abro, pa, sin un dolor a gas, toda la cocina. Claro, ahí está. Así terminó la abuela en la alacena. Pero bueno, igual lo alquilé porque tenía lindo balcón. Nada. Nada, viviendo acá, el tema de lavar ropa es como que, nada, lavar, qué sé yo, yo prefiero mandarlo al laverrap, que se encarre otro, y, o sea, no es de pajera. Bueno, en realidad sí. Porque no saben qué lindo que es el chabón del laverrap. O sea, posta, no sé si me gusta más porque es lindo, o porque es el único que me obliga a adelgazar. O sea, yo le mando la remera talle L y me la devuelvo XS. O sea, esto no es un soquete, es un suéter. Miren, acá está el agujero. Para meter la cabeza. Pero bueno, yo, viste, como que voy tratando de hacérmela linda, pero claro, no puedo hacerme mucho la linda si mi ropa linda la tiene él. Yo voy con lo que me queda, una remera, recuerdo de Chapalmalay, tres agujeros atrás. Es como, cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, yo igual le pongo onda, voy, y le digo, hola, ¿tenés mi ropa? ¿Me la encogiste? Y me dice, sí, tenés el ticket, son 300 pesos. Ok. Y yo igual como que, bueno, lo pienso y digo, es medio complicado, también porque el chabón ya me conoce mucho, sin haber tenido mucha charla, porque le mando las medias, ya conoce mi olor a pata, le mando las sábanas, ya sabe que hice anoche, le mando las bombachas, hasta en mi periodo conoce. O sea, es muy complicado. Y aparte ponele que logro concretar una cita con él. Caigo, lo saludo, y tengo el olor a vívere de lavanda, de su laburo. O sea, es un garrón, es como que salga con un mecánico y caiga con olor a aceite de auto, no da. Así que no, no va a funcionar, mejor me va a Jobadu, que ahí me dijeron que hay mejores profesiones. Bueno, muchas gracias, esto fue todo, los voy a dejar con mi amiguísima Carla. Buenas, buenas. ¿Se escucha bien? Porque tuve que usar auriculares. Perfecto. Nunca creí que iba a decir esto, pero extraño viajar en colectivo. Nunca creí que le iba a decir. Antes de la pandemia yo iba muy seguido a Capital, y siempre pensaba lo mismo, que me parece re injusto que los colectivos del Conurbano, y de Capital sean re diferentes. Porque en Capital los colectivos, ustedes los, bueno, no sé si son de Capital, pero en Capital los colectivos los esperan cada cinco minutos, y acá en el Conurbano los esperamos de 20 minutos a dos semanas, más o menos. Allá en Capital el colectivo, yo los conté, les juro, tiene cinco timbres. Y parece recopado, pero para mí es una mierda, porque algunos de esos son silenciosos. Se supone que yo toco timbre y el chofer ve una luz. Pero si no la ve, si yo toco de vuelta y me manda la mierda. Acá en el Conurbano suena, tenemos uno pero suena, yo estoy segura que le toco timbre y me voy a bajar donde, y bajarme porque puedo hacer alto quilombo y tengo a todos los pasajeros testigos. Allá en Capital tienen Metrobús, que el colectivo hace mucho más rápido el recorrido. Acá no tenemos Metrobús, y el recorrido tiene más vueltas que yo con mi ex, más o menos. Cuando me tomo un colectivo en Capital, yo no sé si entré al colectivo realmente, o si me metí en un telo. Es rarísimo. Acá en cambio, vos te subís y sabés, el colectivo es el telo. En Capital tienen tele los colectivos. Viajan viendo Feynman. Acá no tenemos tele. Pero el colectivero va con Leo Mattioli al palo. Y al menos en eso salimos ganando ahí. Yo vivo en Granburg, y para el que no conoce, es una ciudad muy chiquita, y como para que se den una idea, tenemos un solo semáforo, que está puesto donde está realmente al pedo. Y entonces debe ser por eso que, cada vez que voy a Capital, a mí me sorprende cualquier pelotudez. Cualquier pelotudez. La primera vez que vi una parada en Metrobús, fue muy fuerte para mí. Fue como que, tienen luces, todas las señales, mapitas, cientos. Acá ni Google Maps sabe dónde está la parada de colectivo. O sea, yo pongo una dirección, y me van a decir en cuántos días llego caminando. Nada. Otra cosa que a mí me encanta de Capital son los cajeros. Porque son un montón, y siempre están vacíos. Siempre. Acá tenemos dos, y siempre hay dos cuadras de fila. No importa si es fin de mes, si es 25, siempre va a haber dos cuadras de fila. Para mí, que hacen un campeonato de tetes, y no me están invitando. Yo estoy muy segura de eso. Yo soy madre, tengo dos hijos, y me cuesta mucho tenerles paciencia. Sobre todo porque, no me entienden cuando le digo que no, o porque pelean todo el día, o cuando respiran. Básicamente. ¿Saben qué me dicen mis amigas? Que me quedaría lindo otro hijo. Un alisado me quedaría lindo, Mabel. Un alisado. Entonces, yo a veces trato de bajar un cambio con esto de no tenerles paciencia, y digo, bueno, Carla, hoy les voy a hablar bien, hoy arranca la maestra jardinera, les pido una vez que junte los juguetes, les pido dos, les pido quince, y sí, les termino gritando, les termino gritando, les digo que que los voy a tirar a la mierda, que los voy a dejar tirados en una plaza, y a ellos, porque a mí los juguetes no me molestan, para nada. El más chiquitito, que no sabe leer, y no sabe leer porque es chiquito, no porque no lo mando a la escuela, me preguntó una vez que hice mi tatuaje, que tengo acá, y yo le dije que acá dice, no quiero tener hijos. A igual a él le chupó un huevo, porque me dijo, jodete, ya los tenés. Má. Cuando era bebé le decíamos niño, y él creció creyendo, que se llama niño, es re divertido el día del niño, hay que explicarle que es el día de todos, que nace el día de él, hermoso. Yo creo que, nadie me preguntó mi opinión, pero yo se la voy a dar igual, que hay que estar muy conscientes a la hora de traer personas al mundo, porque no podemos tener hijos porque nos quedan lindos. Hay que tenerlos por otras razones, más importantes, no sé. Tener quien te haga los mandados, me parece genial, o tener quien te pague el geriátrico. Es así. Por las dudas, si no están seguros, no se tatúen eso, de que no quieren tener hijos. Hace poco empecé a trabajar desde mi casa, y es un trabajo que por ahora no tiene muchas ganancias, pero puedo manejar mis horarios, digamos que soy mi propia jefa, no se desconecten, porque no les quiero vender Herbalife, les quiero contar que tengo una cuenta de memes. Y eso a mis hijos sí les gusta, les encanta. De hecho, no me dicen buenos días cuando se despiertan, me preguntan cuántos seguidores tengo. O me dicen cuándo vamos a tener caja en McDonald's. Anótame la contraseña por si te morís eventualmente un día de estos. Y yo les quiero poner límite con la tecnología, y a mí me cuesta un montón, porque no les doy el mejor ejemplo, porque me la paso todo el día con el celular. Y un amigo una vez le preguntó al niño qué es lo que me pediría de regalo, y el niño le dijo, escuchen esto, porque se les rompe el corazón. Él les dijo, le pediría que no me ignore. Y yo hice un meme con eso. Quedó genial. A mí me gusta ver series, me encanta ver series, pero me generan dos cosas. Una, ansiedad, y otra, ¿qué me generaba? Me generaba que confundía la realidad con la ficción, me mimetizaba una banda, un montón. Ansiedad me generaba porque no sabía cuál elegir. Ponía todas en mi lista para ver después, terminaba viendo Friends. Con respecto a lo otro, The Walking Dead. O sea, yo creía que ese escenario podía ser posible en cualquier momento. Los zombies, apocalipsis, todo, todo. Y yo sabía que no tenía muchas chances de sobrevivir si tenía un tejido caído en vez de rejas. No voy a sobrevivir. Entonces, yo trataba de esquivar el cementerio. Les voy a ser honestas. Y era fácil, se iba sola, pero lo difícil es si iba acompañada, porque tenía que convencer a otra persona. Era como, che, no pasemos por ahí, está por oscurecer en cualquier momento. Pero Carla, son las tres de la tarde. Bueno, el otro día robaron a una señora, está re peligroso. Carla, son cuatro cuadras. Fuimos en Uber, yo le salvé la vida y él no me agradeció. Pero ustedes entienden que yo tuve que recurrir a mentir, a decir que tenía miedo a ser robada, a tener que admitir que soy una persona adulta que le tiene miedo a los zombies. Pero igualmente, ese día, cuando íbamos en el Uber, pasando por el cementerio, veo a lo lejos una persona que venía caminando media complicada, tipo renga, y yo digo, yo les juro que por dos, tres segundos yo creí que eso era un zombie. Yo lo creí, pero no. Está todo bien igual. Grace Anatomy. Grace Anatomy es mi serie favorita. Yo estoy segura que si voy a la universidad y me quiero anotar en medicina, presentando el certificado de Netflix, a mí me mandan a hacer las prácticas de cabeza. Y lo que me genera Grace Anatomy es un poco de pánico con respecto a los casos médicos. Porque, o sea, el personajito que está ahí tiene un dolor de cabeza y va a la guardia de Grace Anatomy, no me acuerdo cómo se llama en el hospital, le hacen una tomografía y tiene un tumor. Eso ya en Argentina es imposible porque jamás te van a hacer una tomografía por eso, te vas a ir con una receta de ibuprofeno como mucho. Entonces, eso a mí me genera como una ansia de saber si es real o no es real porque supongamos que mi hijo tiene dolor de panza y lo llevo al médico, me va a decidir que le di ibuprofeno, que está incubando algo, si tiene fiebre, qué sé yo, y me lo llevo con toda la culpa del mundo porque digo, se le va a explotar el apéndice, se va a morir y va a ser mi culpa por no haber peleado los eficientes con la tomografía. Porque en Argentina es así, la tomografía se pelea, no es que vos vas, decís dos, tres síntomas y te van a decir bueno señora vas a una tomografía, no. O sea, vos desde el momento que vas a ir al médico entonces vos vas de tu casa sabiendo más que el médico, entonces llegás al hospital, supongamos yo con la criatura y la pediatra de guardia va a decir no mamá no tiene nada, dale bufrofeno, va a estar todo bien y yo arranco, yo arranco a decirle todo lo que vi en Google y le tiro, argumento de Wikipedia y ella científico de Wikipedia y científico y gana la que tiene más argumento en este caso de ella porque estudió y yo googleé muy bien mi caso con eso. Entonces un día digo bueno basta, la cortamos con Grey's Anatomy y no la miramos más, vamos a ver algo real tipo sala de emergencias que para los que no conocen la serie reality es te cuenta todo lo que pasa en una sala de urgencias posta, casos reales. Entonces digo bueno, te vas a tranquilizar y vas a ver que nadie llega y se va con un tumor que está todo bien. Primer caso, una señora se levanta a la mañana va al baño se siente y se queda atorada porque el marido no bajó la tabla. Así. De una, son papa, ¿entendés? Tu horas esperando que la vinieran a buscar se la llevaron los bomberos con inodoro y todo al hospital. ¿Qué me decís? Veinte veces voy a mear por día pensando en la señora que se quedó atorada. Y me cago la vida, me cago la vida y ahora yo se las cago a ustedes también porque van a hacer lo mismo. Muchas gracias, buenas noches, los dejo con Day Ray. Buenas noches, gracias Carla, no sé si se escucha, háganme así alguien. Gracias, buenísimo, gracias. Bueno, mi nombre, como dijo Carla, es Dayana, Dayana Ray, y voy a preguntar algo también porque ya vengo haciendo algunos shows por Zoom y todavía no me animé a interactuar y quiero interactuar, así que necesito que me contesten si alguna vez tuvieron o están teniendo y que están teniendo ojo ahí, tengan cuidado, se hablan de ahí, pero bueno, si alguna vez tuvieron alguna relación tóxica, ¿saben lo que es una relación tóxica? Sí, saben, bueno, perfecto, tóxica más o menos como ir con esa persona chupando picaportes ahora en esta época, una onda así sería, tuvieron todos, bueno, la mayoría me dijo que sí, no sé, no sé qué le pasa a Rodri, pero bueno, no importa, cuestión, que yo tengo una relación tóxica también, no estoy orgullosa de eso, la tengo hace muchos años, estoy conviviendo encima, por suerte, no me está mirando ahora por Zoom, porque, porque bueno, no, no está, pero yo estoy conviviendo con alguien tóxico y la realidad es que es bastante, bastante feo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo igual la voy a exponer, le voy a decir el nombre, se llama Niopía. Y yo estoy segura, porque ella me acompaña desde que yo nací, más o menos, no, perdón, desde antes de nacer, yo, más o menos, fue así, yo fui un espermatozoide, como todos ustedes, en algún momento, y fue más o menos así la situación, ¿no? ¿Será por acá? ¿Estaré bien? ¿Estaré yendo bien? Ah, no sé, pero somos millones, ¿eh? Qué sé yo, ¿estaré en la ruta correcta o estaré por la garganta? Ah, no, está bien, está bien, está bien, ahí hay un cartelito, a ver qué dice el cartelito, óvulo, óvulo, es por ahí, es por ahí. Y así nací, bueno, no, en realidad, así llegué al óvulo, así nací. La miopía es, les voy a pasar el dato científico igual, esperen porque lo tengo acá, la miopía es, científicamente hablando, cuando a tus dos ojos se les canta el orto, dejar de enfocar. Es científico, está chequeado que esto es así. Y la realidad es que, a veces me preguntan, o a veces no, muchas veces me han preguntado, no sé si a ustedes alguna vez les preguntaron, ¿qué superpoder les gustaría tener? Les pregunto yo ahora, ¿qué superpoder les gustaría tener? Si yo les digo, no sé, viene Aladín y les da la lámpara y les dice, che, bueno, elegí tu superpoder. ¿Qué superpoder elegirían? Comenten, volar, dicen algunos, pero volar, podemos volar. O sea, claro, volar podemos ya, ¿o no? Bueno, teletransportarme me encanta, me encanta, eso sería genial, está bueno, me gusta. Yo no, yo elegiría leer la mente, ahí está, ser invisible, gracias, buenísimo, todas las cosas que, bueno, eso de tener el pito grande, es algo que lo lamento, mi amor, ya es algo que, bueno, puede ser, viste, que esté yo. el mío no, el mío es, mi superpoder, predilecto, es poder ver qué carajo de colectivo, de línea de colectivo, de numerito, de cartelito, es el que está viniendo. Porque yo, ahora hace nueve meses que no me tomo un colectivo, y como decía Carla, la verdad, también es extraño tomarme colectivos, una cosa de locos, pero bueno, yo los freno, o los frenaba, a todos, a todos, yo te paro todos, bueno, los colectivos, o sea, sigo hablando de los colectivos. Y viste, yo voy como, por las dudas, y es como, es un tres, es un ocho, qué carajo de número es eso, ah, es una E, de escolares, bueno, y lo veo pasar, porque eso sí lo veo, y bueno, la cantidad de bondis que me perdí, la cantidad de bondis que me subí, que no eran, es una cosa que, es un dolor que me da, perder plata al pedo, como a todos, ¿no? Pero bueno, y hablando de dolores, hay un dolor, muy, muy grande, que pasa cuando tenés miopía, que son los dolores de cabeza. Igual, estoy siendo dolores, y estoy siendo bastante generosa, con esto, porque no son dolores, son cuchillazos, acá, al costado de los ojos, y en la frente, que la realidad es que yo evalué muchas veces, arrancarme los dos ojos con un sacacorcho, pero no, pero no, antes de eso digo, bueno, no, pará, me voy a la óptica. Y la óptica, y ahora digo óptica, y para mí la óptica es como para una nena, entrar a Disney, más o menos, magia, colores, marcos hermosos, cristales, que no parecen, pulos de botella, por lo menos, y es una maravilla, para mí la amo, son el paraíso de un miope para mí. Y puedo estar horas en la óptica, es como, horas, horas. gracias ópticas por existir, gracias por devolverme la vista, o sea, mi vieja me dio la vista, la vida y la óptica me dio la vista, lo dije al revés, lo cagué, no importa. y hay otro dolor muy grande cuando salgo de la óptica, y mirá, los tengo acá, porque ahora no los tengo puestos porque los veo porque estoy cerca, que es salir de la óptica con los lentes nuevos, recién hechos, y verlos caer, y escuchar el caer, y voy por la cuota 1 de 18, y si no se hicieron mierda, por lo menos tiene un rayón en el medio de los ojos, que no voy a ver tampoco así, entonces, ese también es un dolor, y es algo que me preocupa mucho, y que de hecho, me pasó muchas veces. Pero bueno, de a poco me voy acostumbrando. Y hay una de las cosas que más me duele de la miopía, y es el entorno. Mi entorno. La gente que sabe que soy miope, y le chupa un huevo, o se olvida, no sé, una de dos, porque saben, lo saben, y por ejemplo mi hermana, de la otra punta de la mesa, me muestra el celular, y es como, mirá boluda, mirá esto, qué bueno, qué buen video, mirá cómo baila, no te lo puedo creer, mirá el paso que tira, no, no es genial. Y yo estoy así, porque aparte ya me está saliendo como una joroba, acá atrás, de tanto adelantar la cabeza, arrugas acá, no, no, y digo, ¿sabés que no ves? Ah, te dice, cierto que no ves un carajo, ¿no? Bueno, perdón, está bien. Y es como, no, no veo un carajo, pero vos sí te veo, sos un bulto borroso, y te veo, y de acá te puedo revolar con un cuchillo, ¿sabés? Y bueno, esas son mis respuestas. Igualmente yo traté de buscarle una solución a esto, y la encontré, y le puse de un nombre, que es, miopía selectiva, que consiste básicamente en hacerme la boluda, cuando alguien me pregunta algo, o cuando me pide algo, porque, ah, cierto que no veo una mierda, no veo. Hay una falla en eso, que no me di cuenta, o sea, me di cuenta después cuando me pasó, pero, de miopía selectiva, que es, cuando voy por la calle, y me ven, y me dicen, pero eras vos, boluda, son tus tatuajes. ¿Qué tatuajes? Mis tatuajes. ¡Ah! ¡Ah! Me los tatuajes, sí, era yo, entonces sí, entonces sí era yo. Entonces ahí ya me caga, porque no me puedo hacer la boluda, tengo que hacerlo igual. Y ahora que mencioné la palabra tatuajes, la realidad es que yo tengo una adicción por los tatuajes, que para mí, hacerte un tatuaje, es la puerta a hacerte otros tatuajes más duros, es como una droga, es como algo que haces uno y no podés parar, es algo así, es como abrir unas papas fritas, y mandarle una atrás de la otra, hasta no verla el final, a mí me pasa lo mismo, es como, sí, color, color, puntillismo, mandala, quiero ser un libro de colorear viviente, no me importa nada, háseme más, por Dios, mariposa, flor ya tengo, ni por otra, meté otra ahí, y yo pensé, ya lo estuve pensando un poquito, y como este brazo lo tengo bastante limpio, bastante disponible, tengo ganas de hacerme algo que, bueno, lo tengo que pensar un poquito mejor, pero sería un espermatozoides con lentes. Bueno, los dejo ahora con Rodri, gracias, muchas gracias, que está ahí, espero que, ahí está, ahí se activó. Muy bien. Gracias, Day. Rodri, Rami, gracias a ustedes. Bueno, gente, ¿todo bien? Voy a aprovechar que, que tanto, bueno, como Maxi y Julita, tuvieron bastante, o sea, bastante experiencia con el tema de Tinder, ¿alguien más de nosotros tres tiene Tinder? ¿Quién más? Ah, ¿y a quién le funciona? No, bueno, ¿ves? A mí me pasa lo mismo, o sea, a mí no me funciona Tinder, o sea, no sé si hay que, hay que pagar, y ahí después te ponen efectos a la cara, ¿viste? Como que te hacen más lindo, pero después, como vi que no me funciona, después yo entré a investigar, y, es que la gente también es muy quisquillosa, o sea, yo no puedo leer los estados que ponen, los perfiles, y ponen, y esto es verdad, la mayoría de las mujeres con las que voy a ser macho o no, me ponen, no me interesa que me preguntes cómo estoy, no me interesa que me preguntes, que sepas qué estoy haciendo, no me interesa que me preguntes cómo me va en la cuarentena, por favor, necesito innovación e imaginación, hombres. Y yo, al leer esto, entonces como que me pongo las picas, entonces inventé una frase de cabecilla, y digo, hola, ¿viste cómo se fue el merval a la mierda? Y yo no tengo ni puta idea que es el merval, ¿viste? El día que me encuentre una, me toque una contadora, ahí cagué, ¿viste? Que me empiece a leer el PBI y todo, listo, ya está, pero la verdad que te mentí, te mentí, te pido mis disculpas. Pero bueno, uno ya, cuando entra a desesperación, yo ya no bajé Tinder, Grindr, Evadu, Spotify, ¿viste? Yo ya no sé por dónde mierda encarar, ¿viste? Me encanta tu place list, ¿viste? ¿Dónde estás? Que nos vemos, ¿viste? Es algo más fuerte que yo. Pero bueno, así todo, así todo, con esta cara, tuve citas, y es difícil para el hombre tener citas, porque es como decía Maxi, el hombre tiene que mentir, al principio miente el hombre, con cosas que no hace, o miente, no sé, porque con tanto impresionar, pero igual yo con el tema de la mentira, no soy muy bueno, porque yo cuando miento, a mí, me he echado, ¿viste que cuando la gente miente, no sé, le empieza a latir un ojo, o tiembla, o tartamudea, yo cuando, cuando empiezo a mentir, se me afina un poquito la voz, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, no sé, yo cuando antes estaba de novio, yo estaba en mi casa, cuando convivía, estaba en mi casa, y en eso me llamaba mi novia, y me decía, hola Rodri, ¿todo bien? Y yo, sí, todo bien, ¿verdad vos? ¿qué onda? Me dice, yo estoy trabajando, me dice, mirá que en cinco minutos salgo, y voy para allá, ¿vos qué estás haciendo? Y yo nada, estaba acá limpiando, y estaba así, leyendo la vida, para pasar un rato, y ahí ya, se me pudría todo, ella ya me sacaba la ficha, todo, pero, uno para evitar esas discusiones, y esas peleas boludas, que son rengorrosas, con el tema de la convivencia, como que empiecen a inventar mecanismos de defensa, ¿viste? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, mi novia me preguntaba, Rodrigo, ¿quién es Janina? Y yo ponía cara de boludo, y decía, ¿qué? Viste, yo ya la escuché, ya la escuché, pero, ¿viste? Capaz que le pregunto, capaz que me pregunto otra cosa, o se hace la boluda, ¿viste? Me dice, Janina, esta piba de Instagram, y yo, ¿Janina? Sí, sí, no te hagas el pelotudo, esta piba, que está en Instagram, y está en Tanger, y está poniendo, me gusta todo, y yo, y es una amiga, ¿viste? Y ahí la cagaba, ¿viste? Ahí ya la cagaba, ¿viste? Como que ya me echaba todo, pero bueno, otra cosa, que las mujeres también, no mienten, ni nada, pero las mujeres hacen una cosa que, ustedes quiero que la sientan con la cabeza, si sí o no, es verdad, capaz que el hombre dice una pelotudez, y la mujer automáticamente, si para ellas, es una pelotudez, hace esto, ¿viste? Y ahí ya está, no la vas a ver más, ¿eh? Olvídate, si te hace esa cara, no la ves nunca más en tu puta, olvídate de garchar, olvídate de verla de vuelta, y sentíte bloqueado, porque ya está, cagaste, porque es así, ¿eh? Pero bueno, una cosa que también, que es lo bueno de estar separado, es que no la tengo acompañada más a comprar ropa, o sea, ya me libré de eso, ¿me entendés? Porque el tema no era solamente acompañarla, el tema es que ella se imaginaba con ropa que no existía, ¿viste? O sea, y Varela, yo vivía en Varela, y Varela tiene dos cuadras de centro, ¿me entendés? Dos cuadras, y la recorríamos 20 horas, no estoy exagerando, y capaz que no encontrábamos nada, y ella me dice, eso es porque viniste con mala gana, o sea, ¿por qué a mí? ¿me entendés? Lo peor de todo, es que ella me pedía consejos a mí, o sea, a mí me pedía consejos, que gente, para que se me cuente, yo soy de ropa, lo mismo que Maru Botana sabe anticonceptivo, así que imagínense. Así que nada, gente, con esto me despido, y gracias por escucharme, fue un ratito, porque ahora tengo que cerrar el show, así que nada, desde ya, muchas gracias, gracias por el aguante, sigan a la gente de Hondo Bestandar, ahí ya vino, ya vino. Acá estamos, no estamos rompiendo la cuarentena, vivimos juntos, no piensen eso, los tres juntos, en un mundo ambiente, eso, mira, mira qué pobreza, qué pobreza, ¿no? Con amores, con amores, con amores. Así que, por favor, ahí van a dejar el link de Mercado Pago, y si quieren, pueden abonar, para que los tres nos vivamos, vivamos por separados, y por fin consigamos nuestra independencia monetaria, y... Estoy podrido de carrerío, me dije la toalla mojada, cada vez que termine de bañarse en el baño, loco, se llena de hongo la concha de tu hermana. Así que nada, gente, muchas gracias, sigan a fondo de stand-up, y después también van a estar etiquetados todos los convenientes que estuvieron, y gracias a todos por coparse, y gracias por la buena onda, así que nada, poneme la música, por favor. ¡Bam, bam, 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 bam! Salé más técnico. Salé más técnico. Salé más técnico.